Ven a La Combe, el evento con lo mejor de los cómics, anime y entretenimiento. Conoce a Matt Ryan, actor de Constantine y Leyendas del Mañana. Además de las voces de Sailor Moon, Dragon Ball, Bob Esponja, My Little Pony y Memo Aponte. Disfruten expositores, ilustradores, cosplayers, youtubers y mucho más. Del 6 al 8 de marzo te esperamos en Cintermex.